En otro tema, dos jefes de Estado que participan en la Cumbre de las Américas llamarán la atención por el amplio operativo de seguridad que los acompañará. Se trata de Barack Obama y Hugo Chávez. Sus hoteles se convirtieron ya en zonas de seguridad. Pamela Romero, nuestra enviada especial a Cartagena de Indias en Colombia, con el informe. El Hotel Hilton de Cartagena será un búnker. 351 habitaciones estarán a disposición del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, cuando llegue este viernes a Cartagena para participar de la Cumbre de las Américas. Su costoso operativo de seguridad incluye 150 cámaras de monitoreo y otras bajo tierra que tendrán la misión de frustrar cualquier atentado criminal. Tenemos un servicio especial que hemos denominado como los topos para el control de estas alcantarillas. El dispositivo incluye la inspección de sus alimentos, escudos humanos y un vehículo de titanio para protegerlo de disparos y explosiones. Mientras que el Hotel Capilla del Mar está reservado para el presidente venezolano Hugo Chávez. A su habitación solo tendrá acceso la seguridad venezolana. Los exteriores del hotel serán custodiados por 48 policías colombianos. Una ambulancia, un equipo de expertos médicos, un carro de bomberos y un puesto fijo de la Cruz Roja estará a disposición en caso de que Chávez sufra un quebrantamiento de salud. Desde Cartagena, Colombia, informó Pamela Romero, Ecoavisa. A la Cumbre de las Américas empiezan a llegar los primeros jefes de Estado. El encuentro presidencial se realizará el sábado y el domingo. Pamela Romero nos cuenta quiénes llegaron primero. Uno de los primeros presidentes en llegar a Colombia para participar de la Sexta Cumbre de las Américas es Sebastián Piñera, de Chile. Él y su esposa se reunieron hoy con el presidente Juan Manuel Santos y con la primera dama colombiana para realizar juntos un paseo a la Sierra Nevada de Santa Marta, un parque natural cercano a la Costa del Caribe y a Cartagena, sede de la cumbre. En declaraciones recogidas por la página oficial de la cumbre, Piñera señaló que la región tiene desafíos por delante como la pobreza y el terrorismo. Vamos a informar desoportunamente en nuestra emisión estelar de Televistazo los detalles sobre el desarrollo de esta jornada previa al encuentro de los jefes de Estado y de gobierno de todo el continente. Desde Cartagena, Colombia, Pamela Romero, Ecoavisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!